Y ya son más de uno los que he visto caer y tirar Todo un sueño a la basura Situaciones duras que nos han visto crecer y cambiar Contra tiempos y locuras Aguantar el ritmo de lo que era vocación Y abandonar, no es el precio del cansancio No tengo muy claro que esto sea lo mejor Pues adiós, yo daré caña por ti Ya son varias despedidas Espero que os vaya bien Nos vemos en otra vida Me vas a reconocer Porque siempre seguiré estando igual de loco Porque volveré a meterme en otra movida Porque esperaré de noche a que llegue el día Porque puestos a apostar de fuego la vida Otra carretera nos atrapa y el calor Hasta que pierda el rumbo por momentos No encuentro la lógica que dé la explicación Diversión con un lujo paralel